Música Bueno, muy bienvenidos a todos a esta exposición que estoy encantada porque es que siempre son distintas las exposiciones que hacemos en la sala entonces yo creo que es una ventaja, ¿no? Esta exposición que inauguramos hoy se llama Arte Pastoril de Autor y tenemos aquí a Luis Sabat, que es la profesora de Antropología Social que la ha comisariado y ha recogido las colecciones En esta exposición, además de las colecciones que ella ha montado tenemos dos vitigas ahí a la entrada que son compitas del museo porque el museo sabe que es un museo que tiene secciones de antropología que ya sale sinografía, aunque muchas de ellas no están expuestas y bueno, quiero presentar, para que no nos conozca todos los que estamos aquí alrededor que son Manuel Olate, concejal de Cultura de Huete Pedro García Hidalgo, el tercer teniente alcalde del Ayuntamiento de Puente Yolanda Rosalé, que es la coordinadora de promoción y enseñanzas artísticas y en este proyecto está Antonio Montero, que lo conoceréis yo creo en la mayoría porque es profesor Juan, que es su delegado del gobierno y María Ángeles Brilla, la que también conoceréis que es la vice-rectora de la universidad y yo, bueno, pues agradecer a todos los que han participado en la exposición al personal del museo y al personal que ha traído Luisa, la exposición que la exposición va a estar abierta hasta el 9 de diciembre y que lo comuniquéis para que todo el mundo venga a verla y se conozca y se difunda y bueno, pues yo paso la palabra a Luisa que nos contará pues muchas gracias, buenas tardes a todos los que habéis venido queridos alumnos, queridos visitantes y gracias por sus palabras Magdalena lo primero que quería comentar muy rápido es daros las gracias al personal del museo y a tu Magdalena por abrir este espacio la ciudad de Cuenca para que podamos contar historias los que tenemos muchas cosas que contar y que todavía tenemos que hacer en adelante así que felicitate por ello porque nos brindas esta posibilidad y bueno, en segundo lugar quiero dar las gracias a la vice-rectora por el apoyo que hemos recibido del patronazo y del vicerectorado de Cultura a mi facultad, a través de su decano que nos ha aportado también una ayuda importante que sin ella esta exposición no se hubiera podido hacer y a todos los dueños de las colecciones particulares de Tarancón, de Mazarulleque, de Salamanca de todos los lugares en los que me han facilitado piezas para que hoy podamos hacer algo que era un deseo que visibilizar un mundo en extinción y no es que el pastoreo o el mundo pastoral esté en extinción el arte de los pastores sí que lo está y eso es algo muy importante sabemos que existe una cultura ganadera en nuestra sociedad pero estos artistas que estamos viendo aquí que son artistas, es lo que queremos poner en valor se están haciendo mayores, están desapareciendo y ya no se transmite este arte y queríamos darlo a conocer han trabajado conmigo un equipo muy grande y alumnos, por una parte alumnos de Humanidades a los que agradezco su apoyo en los primeros meses cuando empezamos esto a echarlo a andar era solamente un embrión hoy ya ha nacido la criatura y también al equipo del making dirigido por Montero un equipo de mujeres diseñadoras en formación los carteles los han hecho ellas y nos han dado un quebradero de cabeza pero estamos encantados porque vamos a ir mejorando en adelante así que espero que os guste la exposición y que la disfrutéis con cariño porque está hecha con amor aplausos al próximo pues muchas gracias muy esquemático y lo voy a hacer simplemente dar la enhorabuena a todos que habéis trabajado en la exposición a la comisaria al museo a todos que habéis trabajado yo creo que no había estado nunca en una exposición que trate este tema con lo cual es un dato importante y una mínima reflexión sobre el mundo del pastoreo de los pastores y es que es una reflexión que viene del tiempo que yo estuve en Palomares del Campo de Maestro nosotros cuando estábamos en Palomares del Campo y queríamos saber qué tiempo iba a hacer no mirábamos ni aplicaciones de teléfono que no existían ni el brasero de la Antena 3 ni uno de estos lo llamamos a un pastor del pueblo que era un hombre sabio era un hombre sabio no había estudiado no conocería la astronomía científicamente ni académicamente pero no fallaba absolutamente nunca sabía perfectamente cuando había anticiclón cuando había borrasca y el día y la hora en que iba a nevar en el pueblo ¿cómo lo sabía? pues yo desde luego no lo sé pero él desde luego siempre aceptaba quiero decir que son hombres sabios digo hombres porque la mayoría supongo que son hombres son hombres sabios que no habían estudiado en la academia no habían estudiado en la universidad pero tenían la sabiduría que da conocer la naturaleza y estar en contacto con la naturaleza bueno pues aquí tenemos arte de los pastores creo que será también un elemento importante para disfrutar y nada más gracias a todos y enhorabuena por el trabajo que habéis realizado en esta exposición he visto que mezcláis tradición con innovación y con elementos artísticos innovadores en el diseño de los carteles lo cual es digno de alabarme y también por la parte que me toca pues me he visto muy atraído por la carta que habéis colgado ahí de Miguel Hernández relacionada con el mundo de la literatura y una carta dirigida a Juan Carlos Jiménez en este sentido podemos ver como el arte está relacionado con tareas que se hunden en las raíces de los tiempos y que todavía podemos ver yo recuerdo como decía antes Pedro yo recuerdo de pequeño viviendo en el pueblo pues la existencia de las dulas donde la gente llevaba de manera individual su ganado para que un pasto se encargara de llevarlo al campo y luego después era un elemento básico de alimentación en las casas es decir, la leche se conseguía directamente de las casas o de las ovejas en fin, aquí podemos observar esta conjunción como he dicho antes de tradición, innovación y arte y vamos a disfrutarla entre todos muchas gracias yo en primer lugar quiero agradecer a Magdalena que haya servido para esta exposición este fantástico espacio y como no, y sobre todo a Luisa por el trabajo que ha realizado me consta que hay un trabajo muy serio también científicamente hablando como buena antropóloga que es detrás de esta exposición que creo que además de combinar esa tradición y modernidad como decía Juan tiene una virtualidad muy importante y es que las nuevas generaciones y me alegra ver aquí a nuestros chicos de 21LM y a estudiantes tuyos que las nuevas generaciones yo creo que del pastoreo ya le suena como un poco lejano ya en sí el mismo pastoreo pero creo que es preciso que conozcan las tradiciones de nuestro país las tradiciones de nuestros antepasados de que habéis también de los tipos de pastoreo de la transhumancia creo que es muy enriquecedor culturalmente para que estas nuevas generaciones aprendan esta forma de vida tan importante para la economía rural que lo fue y por supuesto también es interesantísimo que puedan conocerla y que puedan transmitirla y además creo que como forma de economía también en una comunidad autónoma tan despoblada como la nuestra creo que es muy importante que conozcan estas tradiciones y que museos ya que no estoy hablando de exposición sino que museos como algún proyecto que se tiene por ahí de estas características pueden servir mucho para dinamizar la economía de los pueblos y aprovecho aprovecho no lo sabes pero sé que no sé si te sentan a ellos pero me da igual aprovecho para aprovecho para hacer publicidad Luisa fue la creadora del alma mater del Museo Etnográfico de Wetter entonces es un museo etnográfico fantástico y justo el viernes a las 3 de la tarde ay perdón el sábado el sábado a las 3 de la tarde el programa Héroes Anónimos está dedicado en una de sus partes una parte al patrimonio desconocido cultural de Cuenca y en otra parte al Museo Etnográfico de Wetter con lo cual pues aprovecho porque vais a aprender mucho para decir que veáis ese programa el sábado porque creo que va a ser muy interesante y aprovechéis para visitar Wetter que es una ciudad maravillosa y que tiene muchísima cultura que ofrecer y muchísimas gracias otra vez a Luisa de Madurena por esta fantástica exposición Bueno pues voy a ser breve también dar las gracias a todos por estar hoy aquí quiero también mencionar que tenemos con nosotros a Mudena que es la directora del Archivo Histórico y a Ángel Cantera del subdelegado de Defensa bienvenidos también y por mi parte decir dos cuestiones la primera de ellas es que no deja de sorprenderme como la sala del museo cada vez se enriquece más porque cada vez que inauguramos una exposición pues le damos un toque diferente me parece que la colaboración entre las instituciones es fundamental y desde el gobierno regional desde luego así lo estamos haciendo sabéis que también aparte de esta sala tenemos la sala Iberia con la que estamos colaborando dentro de poco haremos también una colaboración con la universidad que me parece fundamental que todas las instituciones el ayuntamiento también ahora con Vilviola nos han cedido una serie de lugares a la que ya os invito el 18 a partir del 18 es la inauguración creo que Huenca es patrimonio esto es patrimonio mis compañeros han hablado de la parte más física digamos de todo esto del pastoreo pero yo tengo la suerte de conocer a una mujer pastora en mi época también como profesional soy maestra y la verdad es que son gente muy sabia y no tanto en lo académico sino en las enseñanzas de la vida y a mí me enseñaron cosas muy importantes como a respetar y a valorar de dónde venimos para tener claro dónde vamos entonces aprovechando que hoy la sala está llena de gente joven me parece que es una transmisión muy interesante el poner en valor todo este todo este conocimiento que no se tiene que perder que no hace tanto tiempo que nuestros abuelos estaban en estas circunstancias y yo creo que a pesar de que nos movemos en la época de la tecnología y estamos en la era de la comunicación hay que dedicar tiempo también a cultivar el alma que solamente se puede hacer a través del arte así que muchas gracias y bienvenidos para disfrutar de ella si puedes hacer alguna foto juntáis un poquito la verdad se puede hacer la verdad que no lo es así vamos a ver no nada que no que no que no lo que no que no que no que no